Quiere decir que si vamos a educar con respeto, que sería el primer elemento, quiere decir primero que nada recordar que estamos educando a una persona. Este es un ser. A veces cuando yo veo cómo tratan a los niños pequeñitos, a un bebé, ahí es a donde vemos una manera muy clara que se nos olvida que es una persona. Porque si es una persona, ¿por qué le haces a ese bebé algo que a ti no te gustaría que te hicieran? Por ejemplo, ¿a ti te gustaría que te pasaran de brazo en brazo en brazo en brazo? Porque está muy chulo. ¡Ay, qué bonito! Y se lo pasan así. ¡Ay, mi nene! ¡Ay, qué lindo! ¡No, pásamelo, pásamelo, pásamelo! Y uno lo besuquea, otro lo jalonea, otro lo voltea. A ver, que te lo hagan a ti. Y tú me vas a decir si te gustan. ¿Te gustaría que te besara quien sea? ¿Y por qué le dices al niño, pésalo, dale un besito? Y ves al niño con cara de horror. ¡No! Y la mamá empuja y empuja y empuja. ¿Por qué? Porque no lo está viendo como un ser humano. Lo está viendo como una cosa, como una posesión. Que lo quiere sí, pero no le está dando ese respeto. ¿Qué pasa cuando a un niño pequeño, a un bebé, el bebé está parado? Y tú llegas por atrás y lo levantas y te lo llevas. Si tú pudieras ver la cara de ese niño, la cara de sorpresa. Imagínate que yo estoy aquí parada y llega una persona que mide lo doble que yo y me levanta por atrás. ¿Podemos imaginar el impacto que sentimos? ¡Termendo! Y no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué no nos tomamos la molestia de de frente ver al niño y decirle te voy a levantar? Y dar dos segundos para que el niño registre. Me va a levantar. Ah, ok. Y lo levantas. Muy distinto. Y fíjense, estos son ejemplos muy sencillos de cómo a veces perdemos la sensibilidad y nos alejamos y dejamos de considerar a estos niños como personas. También podemos ver que respetar quiere decir me intereso. Sí, me intereso en esta persona. Y cuando yo digo me intereso, tiene que venir desde este lugar que dice no sé quién eres. No sé quién eres, pero me interesas. ¿Y qué crees? Me intereso en saber quién eres, qué te gusta y te acepto como eres. Fíjense que esta palabra aceptación es una palabra fácil de decir, pero difícil de entender. La aceptación es aceptar a una persona. Aceptar a una persona es, ¿sabes qué? No tienes que cambiar nada. Estás perfecto tal y como eres. Así te aprecio, así te quiero. Te acepto con tu temperamento. Te acepto con todas tus cualidades. Te acepto con tus preferencias, pero ¿qué crees? También te acepto con tus limitaciones. Te acepto con tus debilidades. Te acepto con tus defectos. Son partitudes. Y te acepto como ser humano. Finalmente yo quiero decir que, fíjense que nosotros queremos eso. No hay alguien aquí que dice, no, yo no, fíjate. Yo no. Queremos a veces que las personas sean como nosotros queremos que sean. Y cuando hacemos eso, no estamos viendo a la persona que tenemos enfrente. Estamos viendo una imagen idealizada de esta persona que yo quisiera que ella fuera. Pero esa persona, ¿qué es lo que siento? No, esta persona ni no me quiere. Esta persona ni me conoce, no sabe quién son. Se está imaginando o quisiera que yo fuera, pero ese no soy yo. Entonces, respetar quiere decir que acepto tal y como eres y también te respeto como maestra y quiero atender tus necesidades lo mejor posible. ¿Qué quiere decir atender tus necesidades? ¿Qué necesidades tiene un niño? ¿Cuáles son sus necesidades emocionales más importantes? Vamos a ver que la primera necesidad que tiene este niño es la necesidad que ya mencioné de sentirse aceptado, de sentirse querido, pero también está la necesidad de sentirse seguro. Y esta es una necesidad que en esta época estamos olvidando. Fíjense que se me acerca una madre y me dice, ¿qué puedo hacer para prevenir que nadie abuse sexualmente de mi hijita? ¿Cuántos años tiene tu hija? Tres años. ¿Sabes qué puedes hacer? Fundarla. Porque ¿cómo se va a defender una niña de tres años? ¿Qué puede hacer una niña de tres años para que no abuse sexualmente de ella? Nada. Pero hoy los padres la tendencia es, por favor dime cómo le enseño a mi hijo para que él se haga cargo de sí mismo y yo me lavo los ojos. Y en ese olvidar de qué está pasando con el niño, hemos perdido esa sensibilidad para decir, a ver, ¿cómo puedo ofrecerle seguridad al niño? ¿Cómo le puedo ofrecer seguridad al maestro? Perdón, al niño. ¿Cómo pueden los padres ofrecerle seguridad al hijo? ¿Cómo? ¿Y por qué hay que ofrecer seguridad? Si yo les digo a ustedes, a ver, háganme un movimiento para que yo sepa que tú eres una madre o un padre. ¿Qué movimiento harían? Sin palabras. ¿Qué movimiento harían? A ver, ¿qué movimiento harían? Háganlo. ¿Qué movimiento harían? Soy una madre, tengo un hijo. ¿Cómo? Sin palabras. ¿Qué harías? Sí, es este movimiento, ¿verdad? Fíjense que es el movimiento, es el abrazo. Abrazamos al niño. ¿Pero qué decimos cuando abrazamos? ¿Qué decimos sin palabras? El abrazo lo que dice es, aquí estoy. Aquí estoy para cuidarte, aquí estoy para protegerte. Cuando yo estoy aquí, tú puedes relajarte bastante y sentirte seguro. Todos los niños necesitan esa seguridad. Es una necesidad básica. Pero hoy en día estamos tan apurados, tan apresurados, viendo un mundo difícil, terrible. Y entonces, estamos tan involucrados en todo lo que está ocurriendo en este mundo, que se nos olvida que el niño está aquí presente. Y el padre habla del último secuestro. O el maestro le comenta otro secuestro, ¿verdad? El mismo secuestro se le comenta a otro maestro. Y no se da cuenta que hay un niño por aquí caminando. El padre que se siente a ver un noticiero, y acá está el niñito jugando con su carrito. Y piensa, oye, no vi. Cuando los niños, todos sabemos, los maestros sabemos, tienen orecas de lejante. Ese niño, por supuesto, que está escuchando y está recibiendo el impacto de esas imágenes. Entonces, se nos olvida que nosotros tenemos ese trabajo de proteger, de cuidar, de ofrecer seguridad. Y un niño que no se siente seguro en un salón de clases, no puede aprender. Porque para aprender, necesitas relajarte. Y no puedes estar relajado si te sientes inseguro, si te sientes temeroso. Y aquí, por eso tenemos que revisar. Si tú eres un maestro, ayer hablé con los coordinadores y mencioné los cuatro temperamentos. Y les decía yo que algunos, por temperamento, tendemos, los de temperamento colérico, tendemos a ser fuertes, a ser impositivos, a ser mandones y tendemos a ser autoritarios. ¿Qué pasa si tú eres un maestro de temperamento colérico? Tenemos de los cuatro temperamentos, por cierto. Pero si eres un maestro con tendencia autoritaria y le truenas los dedos al alumno, ¿verdad? Siéntate. Pongan atención. Ya te vi, Pedro. Cállate, Pedro. Y los niños te tienen miedo y se sienten. Tienes que saber que su rendimiento escolar no va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque te tienen miedo. Y cuando te tienen miedo, están asustados. Y cuando están asustados, pierden su seguridad. Y cuando pierdes tu seguridad, te estresas y una persona estresada no aprende como una persona relajada. Un requisito para el aprendizaje es la relajación. Entre más relajados que un alumno, más puede percibir, más puede aprender, más puede digerir. Entonces, si te tienen miedo tus alumnos, tienes que saber que estás poniendo en juego esa necesidad básica de seguridad que tiene la deuda. Y también necesita el alumno sentir que pertenece. Esta es una necesidad básica. Y fíjense que esas necesidades de los niños son las mismas necesidades que tenemos nosotros. Necesidad de pertenecer. Quiere decir, quiero sentir que soy parte de él. Me quiero sentir aceptado dentro del grupo. Por eso es que un alumno, que los demás alumnos lo hacen a un lado, no lo aceptan, no lo rechazan. Hay que saber que ese niño lo está pasando muy mal. Que hay una necesidad básica dentro de él que no está siendo satisfecha. Que hay algo dentro de él que está diciendo, por favor, por favor, ¿por qué no me aceptan? ¿Qué está mal dentro de mí? ¿Estoy detectuoso? ¿En qué estoy fallando? Y eso crea una ansiedad tremenda y un sentido de vergüenza en este mundo. Entonces, nuestro trabajo como maestros es cuidar y satisfacer en lo más posible estas necesidades que son básicas para cada uno de los niños. Porque cuando un alumno no se siente aceptado, cuando no se siente querido, si no se siente seguro, si no se siente que pertenece, se va a sentir infeliz. Y cuando un niño se siente infeliz, ¿qué pasa? Lo muestran. Los niños de preescolar y los niños todavía en primario son transparentes. Los podemos ver, leer y podemos saber a través de cómo se está comportando este niño que está sintiendo. Y por eso les decía yo ayer a los coordinadores, el niño no es su comportamiento. El niño es mucho más que su comportamiento. El comportamiento es solamente es la expresión de cómo se está sintiendo a nivel emocional. Por eso es que un niño que se siente relajado, bien dormido, bien comido, es un niño que va a estar de buenas, va a estar contento, va a ser libre, va a ser encantador. Un niño que la madre lo estuvo regañando, lo levantó apurado, que lo regañó porque a lo mejor se le cayó el vaso de leche, que llega a la escuela inquieto, enojado, va a ser un niño que a lo mejor le va a pegar al vecino, le va a quitar las crayolas o lo va a insultar o va a ver a quien le pegue en el recreo porque tiene tanto enojo guardado que tiene que sacarlo de alguna manera. Entonces, el alumno nos muestra de una manera muy clara dónde está a nivel emocional, dónde está, cómo se está sintiendo. Y nosotros, en vez de etiquetar y juzgar a ese niño y decir qué horror, es que es un niño problema, siempre se porta así, ya no lo aguanto. Este niño es insoportable. En vez de juzgar a esos niños, tenemos que preguntarnos qué les está pasando. Qué está pasando dentro de este niño que por eso se está comportando de esta manera. Gracias. 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 Gracias.